Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida presentará 25 medios probatorios durante el juicio oral y público contra los tres implicados en el asesinato de Zahí Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, y otros tres jóvenes en 2022. Entre los medios probatorios están testificales, documentales y científicos para comprobar la responsabilidad de estas personas. Manifestó la portavoz del Ministerio Público el juicio contra los presuntos integrantes de la Mala Salvatrucha, MS-13. La Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional ha reanudado este juicio oral y público en la causa instruida para los ciudadanos Erick David Mancias Rodríguez, Ever Ezequiel Espinosa Martínez y también la ciudadana Norma Alicia García. A esas personas se les supone responsables de asesinato y también asociación para delinquir delitos en perjuicio de el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, el ciudadano Zahid Omar Lobo Bonilla, también en perjuicio de José Salomón Vázquez Chávez, Norlan Enrique Rodríguez Romero y Luis Armando Celaya Rivera. Se han empezado a evacuar ya los medios de prueba por parte del ente acusador del Estado, medios de prueba con los cuales se tratará de quebrantar el estado de inocencia de estas tres personas y posteriormente se dará inicio a la evacuación de medios de prueba por parte de la defensa técnica de los imputados. Estos medios de prueba se evacuarán con el objetivo de que se pueda desvirtuar las acusaciones presentadas en su contra. Se prevé que este juicio al público finalice este próximo 19 de abril ya con todos los medios de prueba y la presentación de las conclusiones para que sí tengamos la fecha en la que se llevará a cabo la lectura del fallo correspondiente en la cual se va a determinar si estas tres personas tienen o no responsabilidad penal de los delitos por los cuales han sido presentados ante el Tribunal de Sentencia. Erick Mancias y Eber Espinosa, señalados por Asesinato y Norma García, considerada cómplice de asesinato y asociación para delinquir, inició el 10 de abril en el Tribunal de Sentencia Nacional y se espera, concluya este próximo 19 del mismo mes. Estos acusados resultamente perpetraron una masacre la madrugada del 14 de julio de 2022 en un edificio comercial de Boulevard Morazán de Tegucigalpa, capital de Honduras, donde murieron Zahid Omar Lobo Bonilla, José Salomón Vázquez Chávez, Norland, Enrique Rodríguez Rivera, quien era chofer de Zahid, y Luis Armando Celaya Rivera, pariente del exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez, cuando salían de una discoteca. En ese contexto, el Ministerio Público solicita la sentencia condenatoria contra los imputados capturados el 15 de agosto de 2022 en la capital hondureña. Por este caso, hay un cuarto implicado detenido el 22 de agosto de 2023, que está siendo procesado, y responde como Daniel Alejandro Almendárez. Derechos fundamentales, respectivamente. La muerte violenta de estos cuatro jóvenes se perpetró en la madrugada del 14 de julio del año 2022 en el centro comercial ubicado en el Boulevard Morazán. El debate inició el día de hoy y concluye el próximo viernes 19 de abril y se desarrolla en la Sala 2 del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, donde los fiscales presentarán 25 medios probatorios, entre ellos testificales, documentales y científicos. Son 25, entonces, los medios de pruebas que se han presentado durante el transcurso del juicio real público. En efecto, durante estos días, evacuarán todos estos diferentes medios de prueba para comprobar la responsabilidad penal contra estas personas. ¿Qué está pidiendo el Ministerio Público? Bien, el Ministerio Público solicita sentencia condenatoria contra estas personas. Vale destacar que también hay un cuarto procesado en esta causa, y se trata de Daniel Alejandro Almendárez, capturado en el mes de agosto del año anterior. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.